Algunas cumbias que están también por ahí Sendientes de Santa Complacemos ¡Se llama Sonora! Y sus hogares negros Y en un camión pasajero De esos gran pasajeros Y en la cansa de un sueño Cuando subió la señal Con unos pocasos negros de verdad Encantado ¡Se llama Sonora! ¡Se llama Sonora! ¡Se llama Sonora! No, 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 no. No, 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 no.